...de Lucía, Lucía Mendoza Piña Chávez. Un momento de silencio, por favor. Presentamos a Lucía. Pase, por favor. Mi nombre es Lucía. Empezamos contando. Uno, dos, tres, ¿cuánto? Cinco. ¿Cuánto? ¿Tienes cinco? Son cinco letras. Es peor, limón, luna y color lina. ¡Bravo! Hola, mi nombre es Ceci. Hoy vamos a presentar a Lucía Mendoza Piña Chávez, que nos viene a presentar un cartel de su nombre, con letras de su inicial. Pase, por favor. Ven. Mi nombre es Lucía. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco. Cinco. Y aquí hay cinco letras. Es león, limón, luna y color lina. ¡Bravo! Y esto fue Lucía Mendoza Piña Chávez. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Empezamos con Ceci que va a leer un canté. Espérame. Un canté. Y Wander, silencio, por favor. Este es el cartel de mi hermana. El nombre de mi hermana se llama Lucía, que tiene cinco letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco letras tiene su nombre. León, limón, luna, lila. Otra vez, pa. Dios, Dios. Otra vez. Hola, hoy les vamos a enseñar. Hola, les presento mi nombre. Es Lucía. Hoy les vamos a enseñar el canté de mi nombre. Allí les presentamos. El nombre de mi hermana se llama Lucía. Empieza con la letra L. Uno, cinco letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco letras tiene su nombre. León, limón, luna y lila. Y esto fue todo. Adiós. Nos despedimos. Adiós.